y bueno chicas para iniciar nuestros lazitos verdad vamos a cubrir por completo el ganchito es de verdad tal cual como lo ven de esta forma así entonces vamos a empezar con el primer paso y yo voy a estar utilizando esta cinta porque que mide de ancho aproximadamente muy hermosa que entonces íbamos a estar utilizando este ganchito que ustedes y este mide aproximadamente aproximadamente 6 centímetros de la luz entonces vamos a iniciar vamos a sellar y y entonces ahora lo que quiera es ir de esta forma por acá y dando la vuelta así tal cual esto lo vamos a realizar hasta que lleguemos exactamente a esta línea ok chicas en esta parte acá voy a hacer esto que le dije vamos a ponerlo hacia este lado de acá y vamos a agregar un poquito de sílico de esta forma y ahora para sellar por completo vamos a esta parte de acá que nosotros vamos a tratar de ponerla de esta forma bien como esto me importa que les quiere acá y acá de esta forma que lo vayamos a hacer se va a cubrir la parte de esta orientación vamos a empezar acá y ahí va a quedar entonces vamos a cortar de esta forma que tengamos y agregamos el silicón un poquito entonces ya vamos a poner el ganchito hacia un lado y vamos a empezar a explicar lo que va a ser nuestro plazo ok ok chicas para el primer paso de nuestro lado ok lo que vamos a estar utilizando son cuatro ok cuatro tiras de cinta de 36 centímetros de largo por cuatro centímetros de antes de cinta de cuatro centímetros en este caso voy a utilizar dos tonos y dos tonos como la y con culo y el violino que como la y con esto vamos a poner una encima de la otra porque y vamos a tratar de sellar lo que son las que entonces llegamos tenemos que tener muchas pacientes en este paso ok y luego nos vamos hacia la manera y tratamos de sellar de la misma forma vamos a tratar de trabajar el morado yo voy a trabajar entonces ahora lo que voy a hacer es marcar la mitad matamos la mitad de esta forma ok así nos va a quedar pero ok ahora lo que vamos a estar haciendo es marcar cuatro centímetros hacia la derecha y cuatro centímetros hacia la izquierda entonces ponemos la cinta o la regla y marcamos aquí cuatro y cuatro y cuatro y cuatro muy importante para realizar entonces vamos a empezar a trabajar el lado derecho entonces vamos guiándonos de donde marcamos cuatro centímetros vamos a doblar hacia abajo acá de manera de que esta punta acá quede en toda la mitad de esta forma ok entonces ahí lo que vamos a hacer es poner un alfiler para que nos vayamos ok ustedes pueden poner alfiler o ganchis entonces ahora voy a subir tratando de guiar de la taca y voy a subir de esta forma de esta forma subo y vuelvo y trato de volver a la punta porque el doble va a estar cuando las doblemos la punta nos llegue hasta otra vez entonces aquí vamos a poner otro alfiler es importante para que se vaya bien y de esta forma les va a insistir porque entonces ahora vamos hacia el lado izquierdo acabamos cuatro centímetros acá doblamos hacia la parte de abajo y ponemos en el centro porque entonces aquí nos vamos a poner un alfiler pongamos un alfiler para que no se nos vayan luego verdad vamos a tratar de doblar otra vez hacia arriba y bajamos subimos y bajamos la punta hacia la mitad de manera de que quede exactamente igual que así volvemos y ponemos un alfiler pero antes vamos a empezar vamos a poner el primero va a ser en estas juntas tratamos de poner las puntas juntas para empezar y poner el primer punto acá un puntico acá entonces ponemos dos puntos acá el segundo punto de este lado y ponemos el tercero acá ok ahora vamos a poner el cuarto el cuarto sería de este lado tratando de unir todas las puntas de esta manera 1 2 3 y 4 el quinto sería uniendo del otro extremo todas las puntas también acá todas las puntas de esta manera así porque ya podemos ir quitando los alfileres de este lado para que se no vaya siendo más fácil entonces va un punto de este lado 4 4 4 el segundo el segundo vamos a poner el tercero por aquí tratando de unir siempre todos los puntos el tercero y unimos las puntas de este lado y sería el cuarto 1 2 3 4 5 6 7 y entonces tenemos los alfileres y luego que vamos a hacer ahora es cortar el exceso de si tratamos de no contar el hilo y corta de esta manera y vamos a hacer ahora vamos a marchar de esta forma marchamos y tratamos de unir todos los dobles de esta forma así porque lo que vamos a hacer ahora es devolver la costura y ahora vamos a pegar de esta forma acá entonces y ahora vamos por el siguiente paso que esta cinta mide aproximadamente 44 centímetros de largo que 44 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho entonces lo que vamos a hacer primero es sellar las puntas sellamos las puntas de esta forma y vamos a agarrar una punta con la derecha y la otra con la izquierda entonces lo que vamos a hacer es esto mire que lo que haga boca y la estoy doblando de una vez hacia abajo y lo que vamos a hacer es poner un poquito de esta parte de acá en el centro acá en la parte de abajo vamos a hablar de esta forma entonces ahora con una fila vamos a ayudar y vamos a agarrarlo acá y entonces ponemos el siguiente a entonces vamos a matar la mitad de esta forma y por aquí vamos a pasar que eran ocho puntos de igualdad entonces vamos aquí con el primero el segundo el tercero el cuarto el quinto el sexto el sexto el séptimo quitamos alquileres y en la parte de atrás y en la parte de atrás se llamó la costura entonces uno cortamos de esta forma vamos a estar haciendo lo mismo vamos a agarrar y pegamos con silicón ponemos acá y empezamos a darle vuelta yo le di tres vueltas en total para la segunda y la tercera acá doble un poquito y lo pasé para abajo y aquí quedó corté sello agregó el silicón y así nos va a quedar el aceite y entonces así de esta forma les va a quedar miren que bonito se ve es un aceite muy muy fácil lo que es mi imagen se va a destacarlo y después lo ve entonces a medida pues pasa que yo no tenemos que conseguir chicas yo sé que ustedes lo van a poder hacerlo van a lograr aquí son una espinita de todas así que no se preocupen ustedes por entonces vamos a pegar el aceite en este parte acá si quieren seguir por un lado por acá y finalizar por este lado chicas ustedes lo van a hacer para el rendimiento quedan demasiado demasiado completos son lazos bien hechos y si ustedes le ponen cariño le ponen amor a lo que hace pueden lograr hacer y van a estar o sea le van a salir un resultado hasta mucho mejor que el niño yo estos datos lo hago principalmente pues con el día de enseñarles y aparte pues lo hago para mi hija me gusta que ella tenga este tipo de cosas cuando yo la peino y se ven muy pero muy hermosas quedan demasiado lindos se ven de buena calidad entonces este es el resultado chicas espero que les haya gustado que hayan aprendido algo nuevo y que nada que les sirva de algo este tipo de cosas así que sin más nada que les sirva agradecerles esto es la falta gracias